INCAS INCAS Para los incas al principio del mundo sólo existía Viracocha, que se piensa que su culto era tan antiguo que se remontaba a tiempos de los Tihuanacotas e incluso de Chavín de Huántar. Este dios emergió del lago Titicaca y comenzó a crear todo, incluso a otros dioses. Destacan Inti, el sol, y Mamakilla, la luna. Había muchos más dioses, como Pachamama, la diosa tierra, Mamacocha, diosa de los mares, Mamasara, diosa del maíz, Pachacamac, que viene a ser el Viracocha de la costa, Iyapa, dios del trueno y de las batallas, y Supai, dios del inframundo que los españoles acabaron identificando con el demonio judeocristiano. Cuando Viracocha creó el mundo hizo que lo habitaran unos gigantes, pero estos no le hacían ni caso, así que les convirtió a todos en piedra. De hecho los incas pensaban que las grandes piedras que veían eran aquellos gigantes del pasado. Y después el dios envió un gran diluvio para purificar la tierra. Tras eso Viracocha creó un nuevo mundo, lo llenó de humanos, pero cuando fue de visita estos le intentaron matar, así que con una lluvia de fuego exterminó a todos. Y ha tomado por culo. El hermano de Pachacamac era un dios volador llamado Kon, conocido como el dios oculado por culturas anteriores, y deidad de la lluvia y los rayos. Estos hermanos fueron los creadores de la primera generación de humanos de la tierra, pero tras una pelea con Pachacamac, éste le desterró y convirtió su creación en animales de mierda, para después crear él mismo una nueva generación humana. Se piensa que esto simbolizaba que hubo dos corrientes civilizadoras, una del sur y otra del norte, y ganó esta última. Viracocha envió un ser sabio al mundo, Viracochan, para que enseñara a los humanos a cultivar y a vivir en paz. Algunos se rieron de él por vestir raro, así que les convirtió en piedras. Otros le hicieron caso, y todo bien. Se dice que este tío creó Cuzco, y cuando acabó su predicación en Ecuador se metió en el agua y desapareció. A este tipo también se le conoce como Tonapa, y muchos ven en él una referencia a Quetzalcóatl. Se suele hablar de dos mitos sobre el origen de los Incas. El primero es el de Mancocapac y Mamaogyo, que ya comenté en un episodio anterior. Y el otro es el de los hermanos Sayar. De una cueva de Pacaritambo salieron cuatro parejas de hermanos, los Sayar, y juntos se encaminaron a buscar tierras fértiles donde levantar la civilización Inca. No fue sencillo, pues tuvieron que echar agarrotazos a otras gentes, y tras eso levantaron el Inticancha y los primeros andenes de cultivo. Y de una de estas parejas salió el primer monarca incaico, el Inca, quien sería el representante del dios Sol Inti en la tierra. Además para los Incas cualquier cosa sagrada era llamada huaca. Podían ser desde pequeñas estatuillas y piedras hasta pirámides. También lagos, cuevas, ciudades abandonadas y muchas más cosas. Otro símbolo importante era la Cruz Andina o Chacana, que simbolizaba la unión entre lo alto y lo bajo del mundo. Los Incas vivieron en el Caipacha, el mundo terrenal. Había un cielo, el llamado Hanampacha, y era allí donde moraban los dioses. También podían entrar los hombres justos que morían, y para ello debían cruzar un puente hecho de pelo. ¡Qué asco, qué asco! Finalmente había un inframundo, el Ukupacha, residencia de los muertos y espíritus nonatos. Allí había criaturas de todo tipo, como el ya mencionado Supay, o los duendecillos Muki, o los Apayimai, que como les deje subir tatuchepa te la lían. Pero a los Incas les molaba el número 4, así que también tenían un cuarto mundo, el llamado Akak Pacha, un mundo regido por espíritus. El calendario Inca no estaba demasiado desarrollado, y a través de los intihuatanas, o relojes solares, sabían en qué época del año estaban gracias a las sombras que caían sobre las muescas. La gran fiesta del sol era el Inti Raymi, celebrada en el solsticio de invierno en junio, mientras que el Kapak Raymi era la celebración del solsticio de verano, y tras ellas empezaba a trabajar el campo. Había danzas, sacrificios de llamas, o ofrendas de maíz y mauey. Vaya, ya me ha entrado el hambre. Un ser peligroso de las tradiciones aimaras era el monstruoso híbrido Amaru o Katari. Realmente eran dos, y fueron creados por Viracocha a petición de los huancas, que vivían asustados porque había fieras que les mataban. Se suponía que estos Amarus tenían que deshacerse del peligro, pero se convirtieron en el peligro, y tuvo que ir el dios Illa para resolver el problema a base de rayos. Sus cadáveres ahora son las cordilleras. LOS NATIVOS DE AMERICA DEL NORTE Los nativos de América del Norte eran animistas. Creían que todas las cosas del mundo tenían alma y estaban vivas, y que todo estaba poblado por espíritus. Unos eran benefactores y otros unos hijos de puta sin corazón. También veneraban mucho a los antepasados. Una figura muy habitual entre estos nativos era el Gran Espíritu, que viene a ser una especie de dios supremo. Cada tribu lo llamaba de una forma diferente. Por ejemplo, los algonquinos lo llamaban Gitchimanitú, y los Lakotas, una subtribu dentro de los Sioux, lo conocían con el nombre de Wakantanka. Me da suda. Los chamanes eran personajes muy importantes para las tribus indias. Eran los intermediarios entre el mundo material y el mundo de los espíritus. Se fumaban sustancias alucinógenas y ello les daba la oportunidad de hablar con seres de otras dimensiones y también ponerse en los ojos de animales a través de una especie de visión remota. Solían llevar una vida célibe y apartada del resto, y muchos hasta tenían un dialecto propio para comunicarse con otros chamanes. Cuando los nativos morían, estos creían que sus almas iban a parar al país de los fantasmas, a un mundo sobrenatural, una especie de paraíso. Pero al contrario que otras religiones, la mayoría de las tribus no tenía un concepto de infierno o lugar de castigo. Entre las sociedades agrarias de Norteamérica fue habitual la figura de la madre Maíz, quien se mezcló entre los primeros nativos para proporcionarles este alimento. Sin embargo, cuando llegaron las sequías la gente decidió matarla y enterrarla. Fruto de este sacrificio brotó de nuevo el maíz y también la planta de tabaco. ¿Fumas, no, por lo que veo? No, estoy manteniendo el cigarrillo para que haga humo porque me encanta mirar cómo el humo se va. Para los iroqueses el origen de la humanidad provenía de unos misteriosos seres que vinieron del cielo. De hecho, humanos y dioses convivían en ese paraíso celestial. Sin embargo, un día la hija del dios principal enfermó y no podían curarla. Esta era Tahensik. Uno de los dioses soñó que había que enterrar a la chábala junto a un árbol mágico que alimentaba a los hombres. Desarraigaron el árbol y la muchacha fue empujada por el agujero del árbol. ¿Y a dónde cayó? Pues a nuestro mundo, a un enorme mar. Los animales que allí vivían se juntaron para parar el golpe y cogieron a la chica. Una gran tortuga se la llevó y creó en su caparazón la tierra para que pudiese vivir allí. La chica tuvo dos gemelos, los doyodamo, uno bueno y otro malo. El primero creó el sol y el reino de la luz, y el otro creó el reino de las sombras junto a la luna. Según los hurones Owiandots, los hermanos eran Iosukeha y Tawiscara, que se pelearon y el primero venció. Fue así como se convirtió en el padre de la humanidad, enseñando a la gente a cazar y a cosechar, y limpió todo el mundo de monstruos peligrosos. Otro héroe matador de monstruos fue Kutoyis, que mató a un oso loco y a una mujer luchadora, entre otros. Otros gemelos famosos son los algonquinos Gluskap el astuto y Malsum el lobo, dos hermanos cuya historia se cree que pudo ser originada por el mito vikingo de Balder. Gluskap creó a los hombres y muchas cosas buenas para ellos, pero Malsum sólo les creaba dificultades. Quería matar a su bondadoso hermano, y descubrió que la única forma de conseguirlo era con una pluma de lechuza o un brote de junco. Lo intentó, pero Gluskap siempre resucitaba. Al final este sartó y le mató. Otros personajes importantes son la Nutria Sagrada, creador del primer tipi, y el cazador llamado Algon, quien capturó una estrella del cielo para hacerla su esposa. La estrella tuvo un hijo, pero huyó al cielo junto al nene porque le entró morriña. Después de muchos años, la estrella y el niño volvieron a la Tierra por el pobre hombre, más sólo que la una, y le cogieron y todos ascendieron a los cielos, donde se convirtieron en aves. Y es que los nativos explicaban las constelaciones con estas historias. Otro ejemplo es la leyenda de los pies negros de Okinai y Sinopa. Estos tenían muchos hermanos y hermanas, y una se casó un día con un oso pardo. Esta niña tiene vicios, ¿eh? El padre se enfadó y le mató, así que la chica se puso su piel por encima y se convirtió en un aterrador oso que mató a todos en la aldea menos a Okinai y a Sinopa. Cuando el resto de hermanos que estaba fuera llegó al campamento vieron el percal y trataron de matar a la osa, pero les persiguió. Subieron a un árbol y Okinai fue lanzando flechas al cielo, enviando así a sus hermanos y él mismo al firmamento, fuera del alcance del monstruo. ¡Qué susto! Los inuits creían que el mundo en su origen era todo agua, hasta que del cielo empezaron a caer piedras y formaron la tierra. El dios Kaila creó a los humanos y abrió un boquete en el hielo donde estos fueron sacando animales. El más importante fue el caribú. Pero como siempre cazaban a los caribúes sanos y dejaban a los enfermos, el dios sacó del hueco en el hielo a los lobos, que devoraban a los caribúes pochos y mantenían a los demás con buena salud. De este lobo primigenio sale el mito de Amarok, un lobo gigante con malas pulgas. También decían que las montañas habían sido creadas por unos gigantes llamados túnyx, a los que les gustaba comer inuits. Otra leyenda interesante es la de Sedna, una chica que vivía en una isla con su padre. Un día un tipo llegó en barca y se llevó a la joven para casarse con ella, pero el padre comenzó a oír sus gritos a lo lejos. La estaba maltratando y decidió ir a rescatarla. Sin embargo, cuando la traía de vuelta comenzó una tormenta de la leche, y es que el marido era un chamán malvado. El padre, creyendo que la voluntad del mar era devorar a su hija, la tiró por la borda. Esta se agarró, pero el padre le cortó los dedos y la joven se hundió para la eternidad, y sus dedos cortados dieron lugar a las focas, ballenas y peces. Sedna reside ahora en el Adliden, el lugar donde van a parar las almas de los muertos. ¡Qué buenísimos son los guionistas! Según la mitología Hopi y de otras de nativos del sudeste de Estados Unidos, el mundo fue creado por Tawa o Taiwawa. Este creó a la abuela araña, quien tejió una gran red que se llenó de gotas de agua y las tiró al cielo, creando así las estrellas. Y también creó a los humanos a partir del barro. Los primeros humanos vivían en el primer mundo, pero eran tan promiscuos que la abuela araña lo destruyó y puso a estos humanos en un segundo mundo. La cosa se repitió con un gran diluvio y ahora estaríamos en el cuarto mundo, y el maestro de este mundo sería Masawu, el dios esqueleto. Otro dios famoso es Cocopelli, dios de la fertilidad y la agricultura. Tocaba la flauta y llevaba la abundancia ya por donde pasaba. Muchos ven en esta figura a los comerciantes poxtecas que venían del sur, trayendo cosas para comerciar. Destaca también el mito de Pajana, un dios que emigró hacia el este para volver tiempo después. Lo mismo que Quetzalcóatl, vamos. Con él vendría la destrucción del cuarto mundo y la venida del quinto. Entre los navajos el mito era muy parecido. A Sonutli había creado a los humanos, aunque al principio eran insectos. Existían 4 submundos, y uno a uno estos humanos fueron emergiendo a la superficie, saliendo por el Shippapuni o Shippapu, una entrada supuestamente situada en el Gran Cañón del Colorado. Tras eso nacerían unos gemelos que se pondrían a matar a todos los monstruos de la Tierra. ¡AMÉRICA! ¡WOOOOOO! Dos animales muy típicos de los mitos y leyendas de estos pueblos eran el lobo, que era visto como un ser inteligente, y el coyote, al que le tenían por un bromista y estafador, al igual que al cuervo y al arrendajo azul de las leyendas Chinook, representados como seres de la oscuridad. Por ejemplo, entre los Maidu se cuenta que un coyote ayudó a Kodoyampe, espíritu del día, a crear a la humanidad, pero salieron de madera, y la culpa era del animal. Entre ambos estalló una guerra y Kodoyampe perdió, y los humanos de madera se convirtieron en los actuales nativos americanos. También era travieso Ictinike, hijo del dios Sol Lakota expulsado de los cielos por hacer el gilipollas, que no paró de hacer travesuras toda su vida. La serpiente también era un animal importante, especialmente entre los Kriks, como Sint-Holo, la serpiente cornuda, padre de la humanidad junto con la hermana Sol. Una de las hijas del maestro del aliento es Auguetu Emisé. ¿Qué diantres es eso? Tistilal era como se conocía el Pájaro del Trueno, un ser mitológico bastante adorado por las tribus de la costa oeste. De hecho, en muchos tótems este pájaro estaba representado en la parte más alta. Para los Sioux también es importante la mujer Búfalo Blanco, quien dio a estas gentes todas sus costumbres y creencias. Le entregó al jefe de la tribu el Chanumpa, o Calumet Sagrado, y enseñó a todos cómo rezar a Huacantanka, el dios sagrado. Tras esto desapareció con forma de búfalo albino, prometiendo volver un día de estos. Venga, hasta luego. Y luego también había muchos monstruos. Uno famoso es el Wendigo, de las leyendas algonquinas, un espíritu devora hombres que habitaba en los bosques. Varios mitos indios hablan de gigantes. Por ejemplo, en las leyendas hidroquesas se cuenta la historia de gigantes de piedra que fueron destruidos por un dios del trueno, Hinun. Y también se habla de pequeños duendes del bosque llamados Kanotila. Otro gigante sería el Tzul Kalu de los Cherokee, que era una especie de Bigfoot. Para acabar el vídeo quería mencionar el famoso Atrapasueños, un amuleto creado por la tribu de los Ojibwa. Con ellos creían que mientras dormían ayudaban a filtrar los pensamientos y sueños buenos y atrapar las pesadillas, para evitar que se cumplieran. Funcionaban como un firewall, pero onírico. Así que si tienes pesadillas ya sabes qué tienes que hacer. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.